Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos, espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión mis corazones les tengo yo este vestidito, está muy sencillo pero queda con esta puntadita, con este punto fantasía muy bonito, ustedes lo pueden hacer en la talla que ustedes necesiten y en los colores que a ustedes más les guste. Esta talla en sí le viene bien a una niña de 3, 4, 5 hasta 6 meses aproximadamente. Bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales, no sin antes recordarles que el grosor de su hilo va a determinar el tamaño final de su creación. Y me gasté 50 gramos en el color beigecito y en color menta me gasté 150 gramos. Para este proyecto yo voy a estar ocupando esta marca, es Camila Cotton y es de la línea Ice, para las chicas de Puerto Rico y Estados Unidos en la cajita de descripción de este video les voy a estar dejando el indirecto de la persona que lo vende en esos lados. Este hilo en sí es de 1.5 milímetros, si ustedes lo consiguen, esto pueden utilizar el que ustedes tengan siempre y cuando sea el mismo grosor. Este hilo es 100% mercerizado, yo voy a estar ocupando un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a empezar haciendo una tira de 70 cadenas y vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena, en donde vamos a hacer un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, quiere decir que tenemos 3 puntos altos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. O sea que 2 puntos en un mismo punto, continuamos con 2 puntos altos, 1 y 2, en el siguiente un punto alto, en ese mismo punto un aumento. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda la vuelta, un aumento, 2 puntos altos, un aumento. Listo, terminamos la vuelta y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3, 4, vamos a girar y perdón mis corazones, terminé yo con, tengo aquí el aumento, terminé con 4 puntos altos. Me voy a saltar, me voy a saltar un punto, en el siguiente vamos a estar haciendo un punto alto, una cadena, me salto un punto, en el siguiente el punto alto, una cadena, me salto un punto, en el siguiente el punto alto. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. Listo, terminamos la vuelta y vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y sobre la cadena un punto alto, sobre el punto alto, 2 puntos altos, estamos haciendo aumentos, sobre la cadena un punto alto, sobre el punto alto un aumento de punto alto. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda la vuelta, aquí en la cadenita un punto alto, en el punto alto un aumento. Terminamos la vuelta y vamos a terminarla igual como empezamos, en el penúltimo punto tenemos el aumento, sobre la cadena un punto alto y en el punto alto pues un punto alto. Vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3, 4, vamos a girar, nos vamos a saltar un punto en el siguiente, hacemos el punto alto, una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, un punto alto, estamos repitiendo la vuelta número 2 y perdón mis corazones si de repente les cambio el fondo pero pues necesito que se vaya viendo este un poco más claro. Listo, terminamos la vuelta y ya estoy terminando con 2 puntos altos y que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3, vamos a hacer, perdón, si en la vuelta número 3 porque este es 1, 2 y 3, vamos a hacer sobre la cadena un punto alto, sobre el punto alto, sobre el punto alto, un aumento de punto alto, de esta manera, sobre la cadena un punto alto, sobre el punto alto un aumento de punto alto, así. Esto es lo que vamos a hacer, si ustedes no quieren aumentar pueden seguir trabajando normal con un punto alto, en el punto alto, sobre la cadena un punto alto, listo, terminamos la vuelta y ahora vamos a repetir lo que es la vuelta número 2 y la vuelta número 4, que fueron 3, 4 cadenas, 2, 3, 4, vamos a girar, nos vamos a saltar un punto, en el siguiente un punto alto, una cadena, me salto un punto, en el siguiente un punto alto, esto lo vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. Listo, mis amores, tenemos terminada la vuelta y ahora qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y ya no vamos a hacer vueltas en aumentos, vamos a hacer sobre la cadenita un punto alto, sobre el punto alto, sobre el punto alto, un punto alto, así vamos a trabajar toda esta vuelta. Ahora, para las personas que quieran hacer una talla más grande, lo que yo les recomiendo es aumentar de 10 en 10 y aumentar solamente 2 hileras del canesú sin ya hacer aumentos. Estas mismas 3 hileras que nosotros tenemos de aumento las pueden adaptar para la talla que ustedes necesiten. Ojo, para esto solamente es, para estas instrucciones que yo les estoy dando solamente es para trabajar un hilo de 1.5 milímetros de grosor y el gancho 2.25. Como siempre les he dicho, el hilo, el grosor de tu hilo va a determinar el tamaño final de tu creación y la tensión con la que tejen. Entonces vamos a terminar esta vuelta, estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a terminar la vuelta número 7 y vamos a hacer la vuelta número 8. Ya terminamos, ya terminamos, algo así nos tiene que quedar, aquí está, y ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo unos marcadores y les voy a explicar. Aquí ya podemos cortar nuestra hebra, esto fue lo que quedó de 50 gramos. Bueno, ya lo extendí sobre la mesa y les voy a explicar, aquí tengo yo 28 puntos, 28 puntos, para la manga dejé 42 puntos y para la parte de enfrente tengo 53 puntos, ok. Entonces ahora vamos a doblar de esta manera y ustedes se pueden dar cuenta que está justamente bien a nivelado. A esta colita de hilo que me quedó voy a estar haciendo lo siguiente, voy a empalmar de esta manera, voy a dejar 3 puntos y 3 puntos de este lado. En el punto número 3 voy a meter mi aguja con el hilo en el otro lado, paso de esta manera, voy a coser así en el siguiente punto. En el último y en el último y en el último que tenemos acá. Quiero agarrar el punto de esta manera. Voy a coser. Si ustedes le quieren dar otras costuras, lo pueden hacer para que nos quede un poquito más reforzado. Y ya al final pues pierden su hebra. Ahí está. Entonces ya tenemos un hilo. Ahora voy a meter mi nuevo hilo en color verde. Y lo estoy metiendo justamente en el último punto, ok. Y voy a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en ese mismo punto voy a hacer un punto alto. Me voy a estar saltando 1, 2, en el siguiente punto, un punto alto, dos cadenas, un punto alto, en ese mismo punto. Una cadena, perdón, me salto un punto, dos, en el siguiente hacemos el mismo abanico. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al marcador. Y aquí solamente me sobraría un punto, aquí donde tengo el marcador, para mí es el número 28, voy a estar haciendo el mismo abanico. Y voy a tomar el otro lado en donde tengo el marcador. Y en el siguiente punto, porque este marcador es donde me marca el punto. Voy a hacer lo mismo, el mismo abanico. Me salto 1, 2, en el siguiente, un punto alto. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, el mismo grupito de abanicos. Y lo vamos a hacer hasta llegar a este marcador. Listo. Voy a tomar el otro lado y vuelvo a repetir el abanico. Ya tendríamos separado lo que es nuestra manca. Dos cadenas y el punto alto y continuamos haciendo, o más que nada, terminamos en abanicos. Aquí tenemos separado ya nuestra manga. Listo. Terminamos. Y voy a cerrar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena. De esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Me voy a estar deslizando justamente a las cadenitas y voy a estar haciendo tres cadenas. Dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, y dentro de las cadenitas vamos a estar haciendo dos puntos altos. El punto alto que le pertenece al abanico lo voy a tomar de esta manera en relieve y voy a hacer el punto alto. El punto alto que está del abanico en relieve. Continúo haciendo dentro de las cadenitas los cuatro puntos altos, separado de dos cadenas. ¿Qué? Uno y dos. El punto alto que le pertenece al abanico lo vamos a tomar en relieve. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Listo, terminé y no se les olvide el punto este que tenemos que hacer en relieve, ¿ok? Y ustedes no se preocupen si ven que se les empieza como que a encoger, es parte del proceso. Voy a estar cerrando y me voy a estar deslizando justamente a las cadenitas porque vamos a empezar a trabajar ahí. Listo, vamos a hacer cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, en ese mismo lacito de cadena, punto alto, sin cadena de separación, nos pasamos al lacito de cadena del abanico y hacemos un punto alto, dos cadenas, un punto alto, igual, nos pasamos al siguiente abanico. Y estamos repitiendo esta primera vuelta. Entonces vamos a hacer esta vuelta. Entonces repetimos estas dos vueltas, tanto la vuelta número uno como la vuelta número dos, las vamos a estar repitiendo las veces que ustedes necesiten o que consideren necesarias. En mi caso yo voy a estar haciendo un total de 18 vueltas. Voy a ir midiendo a ver cómo me va quedando, si le hago más o le quito. Entonces continuamos repitiendo las vueltas. Mis amores, hice un total de 20 vueltas. Yo es el largo que le voy a dejar y voy a estar cortando la hebra. Si ustedes que lo quieren más largo, pueden hacer más vueltas. Incluso este mismo motivo ustedes lo pueden utilizar para hacer un body. Como les dije, yo voy a estar cortando la hebra. Voy a estar metiendo mi hebra en este lado de los ojales y voy a estar haciendo medio punto para reforzar y que no nos quede como que tan chueco aquí. Entonces eso es lo que yo voy a estar haciendo, medio punto. De esta manera. Listo mis amores, terminamos, ya hice el último medio punto, voy a hacer dos cadenas y en este lacito de cadena voy a hacer dos puntos altos. Voy a estar haciendo un motivo, me voy a saltar 1, 2, en el siguiente, o sea en el tercer punto, vamos a estar haciendo un medio punto. 1, 2 cadenas y en ese mismo punto, dos puntos altos, 1, 2, nos saltamos, 1, 2, en el siguiente, medio punto y vuelvo a repetir, dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo punto. Para que nos queden unos, así como unas onditas, 1, 2, en el siguiente, medio punto, así. Terminamos mis corazones y ahora vamos a terminar esta parte igual en medio punto para que nos quede un poquito más limpio el trabajo. Mis amores, miren, así nos tiene que quedar nuestro cuello y yo voy a estar haciendo lo mismo en las manguitas, voy a estar haciendo el mismo motivo, si ustedes las quieren dejar así, las pueden dejar, también se va a ver, pues bien. Voy a meter mi hilo justamente en este punto, no, en el siguiente, uy, aquí voy a estar metiendo mi nueva hebra y voy a estar haciendo un medio punto, perdón, una, dos cadenas y en ese mismo punto vamos a estar haciendo pues los dos puntos altos que hicimos en el cuello. Me voy a saltar, voy a saltar, uno, dos, en el siguiente, medio punto, dos cadenas y los dos puntos altos, es lo mismo. Entonces yo voy a estar terminando la manguita, voy a poner mis botones y les muestro cómo nos queda nuestro vestido. Tengo el último motivo y voy a hacer el medio punto acá o pueden hacer el punto deslizado, voy a estar haciendo punto deslizado, una cadena, voy a cortar mi hebra y uy, y voy a estar perdiendo este, la hebra. Aquí está, así nos tiene que quedar, entonces así vamos a hacer la otra manga también. Mis corazones, miren, así nos tiene que quedar, yo ya puse lo que son mis botones, ya puse este pequeño, este moño, pero aquí lo tienen. Está muy, muy fácil, queda muy bonito este motivo, si ustedes lo tejen se van a dar cuenta cómo queda de pachoncito nuestro motivo. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy, espero que este video tutorial les haya gustado y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video, no sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.